Neguita e ae, neguita e ae, neguita e ae Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba dice Es muy bonita cualquiera se enamora, necesito mirar su mente igual a la final Como hay que bailar, todos las quieren mirar, las simbolitas que ya me hacen suspirar Neguita e ae, 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 neguita e ae Se llama los 40 grados, dice, pero como, puro sabor ¡Suscríbete al canal!